¡Arquero! ¡Bate! ¡Afuera! ¡Afuera, afuera, afuera! Se salvan los jaguares. El equipo de La Salada ha llegado poco. Las veces que ha llegado lo ha hecho muy bien. Ha generado muchas situaciones. Maneja el tiempo los jaguares pero no genera una situación todavía muy clara. Una sola tuvo que la han sacado de la línea. Damiano, va Damiano. Juega para que la tenga del otro lado Sena. Se cae Sena, recupera Arcari. Va Arcari, es buena para darle. Le pegó al arco, rebota, no podía González. Le queda Arcari, tira al centro, se va. Esa pelota. Salida para el equipo de La Salada. 0 a 0, señores. En este segundo tiempo habrá goles. Veremos. Saca el arquerito de La Salada a ver qué hace. Se viene ahora. Cuane bien el cuerpo. Damiano lo saca con la experiencia, saca Sena. La tiene Arcari. A ver qué hace Arcari. Tira al centro el bochazo para que vaya González. Va González, va González, González. Ahí está González. Le queda la pelota. Quiere girar y ya está. Va González. No le pudo dar González. No le pudo dar. No le quedó nunca a González. Que se levantaba. Que quería. Y se apeló a Carlos Alberto González. No podía. Me parece que puede venir en cualquier momento, señores. Puede llegar la primera emoción. Domingo de fútbol de la mañana acá. Pasaba las 10 de la mañana. ¿Qué hora es? Ya. Casi las 11 de la mañana ya. 0 a 0 aquí. Entre los jaguares y la salada. Va Damiano. Va Juan Pablo. Arcari. Va Arcari. Está González esperando dentro del área. Sigue Arcari. Pierde Arcari. Recupera a Arcari. Gana el corner. No. Le queda Arcari. Mira qué buen caño que tiró. Mira qué buena. Mira qué buena. Mira qué buena. Ahí está el arquero. Qué buena jugada. ¿Qué hizo Arcari? Tiró el caño. Salió. Entró una baldosa ahí contra la línea. Casi llega. Y era un golazo para ponerlo en un cuadrito. Lo tuvo ahora los jaguares. Se pone lindo hasta el segundo tiempo, señores. En cualquier momento puede venir la emoción. Me parece que está al caer el gol. Tira al centro para que vaya. Sale bien González a recuperarle al tanque. No podía. Sacacena. La revienta Gutiérrez. Y mano dice. Pelota para quién. A ver. El lateral, eh. ¿Lateral o falta? Mano. No sé que ha cobrado el grito. Ahí salen a buscarla, pero... Ya se cargaron las fotos en nuestro panorama deportivo. Tiene un buen tiro libre el equipo de la salada ahora, eh. Tiene un buen tiro libre para darle al arco, señores. Tiene un buen tiro libre para el equipo de la salada. Tiene un buen tiro libre para el equipo de la salada. Casi cuatro minutos ya de juego de este segundo tiempo, señores. 0-0. Jaguar y la salada. Los locales. Quieren quedarse con la victoria aquí en su casa. Para darle ahora el tiro libre. Peligroso, tiro libre. Agazapado está Luquez. Agazapado está José Alberto Luquez. Y hasta ahora es la figura del partido. Sacando tres, cuatro pelotas. Muy buena. Para darle, para darle. Y está, y está. Alto, alto. Demasiado alto esa pelota. Salida para los jaguares, señores. Ahí está, debajo. Pusimos las publicidades. ¿Qué hacen posible? Damiano. Va con Pablo, Damiano. Ahora juega para Sena. José Luis Sena. A ver qué hace. El número cuatro. A ver qué hace Sena. Quiere pasar la mitad de la cancha. Y pasa la mitad de la cancha. Y la tiene para Arcar y Barcar. Arcar que hizo una tremenda jugada recién. Tiro al centro para González. No le pudo dar el cabezazo. González otra vez. Y está al caer el gol. En cualquier momento llega. Podía González. Buen centro de Arcar. Que metió un lujito recién. Metiendo un caño. Saliendo a la orilla de la línea. Y así convierte el gol. Hace cara ahora el equipo de la salada. Mete el bochazo. Mete el bochazo largo. De cabeza bien. El bueno. El jefe. Sergio Baca. Manejando la mitad de la cancha. Al humacherano, Sergio. Corta a Sergio. Le queda para Sena. Quiere Arcar y Barcar y Barcar y Barcar. Llega, sí. Llega González que va a tirar a Arcar. Marca González. Arcar y Arcar y la juega para Baca. La divide ahora. Me esperó. La pelota. Baca. Pensó que. Que no se la iba a dar. Arcar y es pelota. Saque desde el arco. Para el equipo de la salada. 0-0. En cinco minutos y medio. De juego de este segundo tiempo. Recordemos. Juegan 25-25. Categoría veterano. En la mañana hoy. La Liga del Norte. Aquí en la puerta. Así que si andás por la puerta. Llegate a la cancha del centenario. A disfrutar. De un chori. De buenos amigos. Tomar algo fresco. Y disfrutar de buen fútbol. Quedé el arco ahora para el equipo de la salada. Cuando lo venía a buscar. Empiezan a conectar a través del Facebook. A través de nuestro panorama deportivo. Jornada larga. Hoy tendremos. A las cinco de la tarde. Estaremos con sociedad cultural y por técnico. En la Liga de San Francisco también. Para que se vayan conectando. El culto necesita marcar dos. Hoy estamos aquí. En la Liga del Norte. Jaguar y la salada. Salud grande para la gente de los jaguaris. Que no han confiado en nosotros. Viene de Arcar y Barcar y Barcar y Barcar. Barcar y Barcar no puede. Se la puntean justo. No puede González. Corta bien Gutiérrez. Le pegó al arco Gutiérrez. Tenía buena dirección esa pelota. Tenía buena dirección esa pelota. De Gutiérrez. Tiro de esquina. Tiro de esquina. En casi siete minutos. Me lo pregunto y se lo pregunta usted. ¿Será la hora señalada o no? Para el gol. Adentro del área está Damiano. Adentro del área está González. Espera el rebote. El jefe Sergio Bácar. Acá le va a pegar a Arcar y tira al centro. Pasado. Demasiado. Pasado. Muy largo. De Arcar y. De salida. Va a ingresar ahora el once. En el equipo. De los jaguares. No. Espera. Espera para ingresar Figueroa un ratito. En el banco suplente que queda. No puede ser. Ahí se viene. Ahora el equipo de la salada. Quiere cortar. Damiano. No puede. Mete Vaca. Mete Damiano. Le queda a Sergio Vaca. Va el jefe. A ver qué hace. Sergio. Va Sergio. Va Sergio. La pide para González. Quiere girar. Se le va para Sergio. Es buena y ya está. Y se le fue larga. Sergio. Qué lástima. El rebote. No le favoreció el pique. Y salida para el equipo ahora de la salada. Era buena esa. La jaguares que intenta jugar. Pero no podía. Va a venir el tiro libre ahora para el equipo de la salada. Mete el bochazo para que no vaya a aguantar allá el 10. En la marca Damiano. Quiere ponerle. Pone el lomo. Damiano. Le tira toda la experiencia. Juan Pablo. Y salida. Marca falta. Retalar todo el partido. En ataque. Tiro libre para el equipo de los jaguares. Del otro lado está jugando Obispo. Tres cofrentas combinados. Ya le vamos a contar un poquito el resultado después de la jornada. Nuevamente va a hacer el tiro libre. La tiene Damiano. Juan Pablo. Damiano. La juega para que la tenga Gutiérrez. Ahora va Gutiérrez. Gira y sale jugando bien Gutiérrez. Va Gutiérrez. La pide por allá. González tira al centro para que vaya a Sena por aquel lado. Le va a quitar Alcari. La divide. La pelota. Le recupera Alcari. Dale al arco. Le queda para Sena. La juega para... ¡Vaca! ¡Le pegó! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Palo, palo, palo, palo! ¡Lo tuvo! ¡Lo jaguares! ¡Lo tuvo Vaca! ¡Una buena jugada de los jaguares! ¡Pegó en el palo! ¡Le dijo que no! ¡Le pegó Gutiérrez! Ahora es salida. Para el equipo de la salada lo tuvo. ¡Lo tuvo el equipo nomás! ¡De los jaguares! ¡De primera! ¡Le pegó Sergio Vaca! ¡Pegó en el palo, señores! Seguimos 0 a 0. En 10 minutos ya de juego. Pasó rápido su tiempo. Van 10 ya de juego. Categoría veterano en la Liga del Norte hoy. Hay categoría veterano, libre y mujeres. Fútbol femenino también tiene su espacio. ¡Va! ¡Luque, Luque, Luque, Luque! Da el rebote largo. Le quiere rebote. Se viene la salada. Traba con todo. Deja el pie hacia arriba Gutiérrez. La saca Gutiérrez. Se apura Gutiérrez. No puede. Va acá. Mete Gutiérrez otra vez. Se viene la salada. Cuidado del remate. Era centro. Era centro. Le dio a largo nomás. Y salida para el equipo. De los Jaguares. Siguen cero a cero, señores. No hay ventaja. ¿Qué hace el gol? ¿Gana? ¿Será? Damiano. Va Juan Pablo. La juega para Gutiérrez. Va Gutiérrez. Otra vez para Damiano. Salen a presionar a Damiano. Abre para que la tenga José Luis. Sena. Va Sena. La juega para que la tenga Vaca. Va Sergio. Levanta la cabeza. Sergio la tiene. Sergio sigue Vaca. Sigue Vaca. Le cometen faltas. ¡Sí, señores! Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre para el equipo de los Jaguares. Es un buen tiro libre tiene para darle a largo. Hay que darle a largo y puede debiarse la pelota, señores. Es un buen tiro libre para el equipo de los Jaguares. Le va a pegar a Arcari. Mariano. Va Mariano Arcari para darle a largo. A ver, a colocar fuerte. Va Mariano Arcari para darle. Va Mariano Arcari para darle a los Jaguares. ¿Quieren abrir el mercador? No. Tiró el centro. Colocar. Buscando el ángulo. Sin buscar el arco y puede ver un rebote. Muchacho. Ahí. Salía para el equipo de la salada. 12 minutos pasados de juego ya. 0 a 0. Corta Gutiérrez. Traba Gutiérrez. Le queda baja. Va Sergio. Divide la pelota de Arcari. La pelota para quién. Lo hace rápidamente. Se apuraba. Está en movimiento, dice el árbitro del partido. Él no di la orden. Estaba explicando la falta de tiro libre. Ahora para el equipo de los Jaguares. Para que alguien la peine ahí al pasar adentro del área. Uno, dos. Adentro del área. A ver. Le va a pegar Mariano. La va a meter adentro del área. A ver qué pasa. La mete nomás adentro del área. Y ya está. Le pegó González. Mirá. Tiene que salir la salada. Ahí está. Sale. Va Gutiérrez. Va Gutiérrez. Corta bien Gutiérrez. A buscar la cena. Se divide la pelota. La revienta. Ahora el equipo de la salada. Pica la pelota. Y lateral. Que lo va a hacer Gutiérrez. Va lateral. Lo hace para González. Quiere girar González. No lo pudo dar González. No lo pudo bajar bien. Se confía González. Comete falta González. No. Para los Jaguares. Dice. Es un buen tiro libre que tiene. Tiene ángulo. Pero. Es un buen tiro libre para el equipo de los Jaguares. De la puerta. Frente a la salada. Para darle. Está Sergio Vaca. Que pegó un tiro en el palo recién. Para darle Sergio. Tomó a dos distancias Sergio. Para darle. Enfocamos el arco nosotros. Puede pasar cualquier cosa. Le pega Sergio. Otro centro mal. 14 minutos de juego de este segundo. Tiempo señores. No se saca ventaja. Mete el bochazo ahora. Sale del fondo el equipo de la salada. De arriba. No puede. Va Damiano. Gana Damiano. Queda el rebote. No puede Gutiérrez. Saca Damiano ahora. Seguro el dos. Atrás. Mete Sena. Le queda Arcari. Va Arcari. Juega para otra vez. Para Sena. Va Sena otra vez. La pisa Sena. Juega más atrás para Gutiérrez. Otra vez para Sena. Juega Sena. Otra vez para Gutiérrez. No puede. Gana Gutiérrez. Pica la pelota. Se le va ahí a González. Y es pelota para el equipo de la salada. 0 a 0 señores. En 15 minutos de juego de este segundo tiempo. Liga del Norte. Acá haciéndole la cobertura hoy a Panorama Deportivo. Erra Damiano. Se viene la contra para el equipo de la salada. A ver qué hace. Va el corte número 5 por un lado para el otro. Mete uno. Mete el otro. Vuelve la jugada para atrás. El arte del partido dice. Ahí falta. Y tiro libre para el equipo de la salada. Enfocamos el arco nosotros. A venir al centro. Van todos a buscar el cabezazo. Veo 1, 2, 3. 2 metiéndose al área. Otro por el segundo palo. 1 para el rebote. Va a venir el tiro libre. Quiere el equipo de la salada abrir el marcador. Para darle. Va a venir el centro del equipo de la salada. Va al centro. El corazón del área. Van todos arriba. Saca Damiano. Y el rebote. Demasiado larga. Pica la pelota. Saque desde el lateral. Saque de mano para el equipo de los Jaguares. 0 a 0, señores. Varcari. Saca el lateral. Va el lateral otra vez de escena. La viene a aguantar Arcari. La aguanta Arcari. Pierde Arcari. Queda ahí la pelota. Falta, dice el árbitro del partido. 17 ya de juego, señores. 0 a 0. No hay ventaja todavía. No se abrió el marcador. Segundo tiempo. Los Jaguares de la puerta a la salada. Vivió el partido de la jornada de la mañana hoy de veteranos. Va a venir el tiro libre. La meta dentro del área. Sacacina. Cabeza fuerte. Se le va a presionar Sena lejos ahora. Entrega mal. Y es lateral para el equipo de los Jaguares. A ver, a ver. Si ahí va a haber emoción o no. La tiene Sergio. Traba Sergio. Pelota para la salada, dice el árbitro del partido. Va a venir el lateral para el equipo de la salada. Amarilla. Amarilla para el número 3 de la salada. Bueno. Ya se cargaron fotos. Ya vamos a seguir cargando más fotos, por supuesto. Se viene el equipo de la salada. Meten el bochazo. Todavía acá no hay goles. En el otro partido ya hay varios goles. Saca Damiano. Arriba la divide. Tiene que sacar Damiano. La saca otra vez. La revienta Sena. La viene a buscar. Ahora la tiene Vaca. Se viene al considerar. Se viene. Puede venir. Va Vaca. 3 contra 2. Sigue Vaca. Lo alcanzan a mover. Era falta. Sí, señores. Vuelve la jugada. El árbitro del partido para molestar a quien. Iba a ver Amarilla. A ver, a ver. Iba a sacar Amarilla. Vio que se ha golpeado. El jugador de la salada. Fueron los dos arriba. Levantó las manos. Venía hacia atrás. El jugador de la salada. Se come la mano. La Damiano. Gutiérrez. La cambia Gutiérrez para Arcari. Va Arcari. Sigue Arcari. Va al 13. Va Arcari. Sigue Arcari. Dele al arco. Arcari. Engancha Arcari. Sigue Arcari. Quedó el enganche largo. Igual le recupera Arcari. La juega para que la tenga Sergio Vaca. Dele. Sergio. Va Sergio. Lo dio al arco. Sergio. Bueno. Se remate. Maneja las dos. Sergio. Ganchó para un lado. Le pegó a la otra. No pudo. Sergio Vaca. Empieza a meter cambio el equipo. De ir a salada. Se va terminando el partido, señores. Ya les digo cuánto van. Veinte minutos. Últimos cinco minutos de juego. Este es el bochazo. Ahora largo el arjero. Arriba Gutiérrez. Era Sena, perdón. La tiene Arcari. Sigue Mariano. Va Arcari, va Arcari. La pierde Arcari. Comete falta, dice el harto del partido. Partido. Fútbol femenino. Tres categorías para presentar. Completo. Aquí el club del centenario. Va el bochazo para González. Pica la pelota. La toca el arquero. Tiro de esquina. Tiro de esquina para el equipo de los Jaguares. Veintiuno, señores. Va a venir el tiro de esquina para el equipo de los Jaguares. Que hasta ahora las tiró todas mal a los centros. Si en Bocalguro puede venir. González adentro del arco. Gutiérrez va Damiano. También va al centro. Cerrado. Mete el bot. Manotazo al arquero. Otra vez al tiro de esquina. Yo la tiraría por abajo el primer palo. Yo lo tiraría por abajo el primer palo. Fuerte. Le pega Gutiérrez. Y está al centro. Le queda vaca. No le puede dar. Va Sergio. Engancha Sergio. Pide falta. 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 Dice el árbitro, señores. Para el equipo de los Jaguares. Y está listo. Media altura. Fuerte. Sergio Vaca y Gutiérrez para darle. Le va a dar Vaca nomás. Va Sergio para darle. Va Sergio. Le da. Fuerte. Fuerte. Le dio el arco. Fuera. Apenas fuera. Le metió tres dedos Sergio Vaca. Buscando el palo más lejano. Es salida para la salada. Se termina. Parece que va a ser empate nomás. 23. Restan dos minutos todavía de juego. Restan dos minutos para que se termine el partido, señores. No hay goles en la jornada de esta mañana todavía aquí en este partido. Arriba Sena. Falta. Se cuelga arriba Sena. Tiro libre para el equipo de la salada. Se va a venir, señores. El tiro libre para el equipo de la salada. Enfocamos el arco. Mientras vemos el equipo acomodándose. Ha terminado ya la jornada. Pero somos temprano allá. Ha terminado el partido por allá. Cabo y Potrejo y combinados. Ya vamos a preguntar el resultado. Hubo muchos goles por allá. Tira al centro. Atento estaba. Mariano. Arcari. Y se viene la contra de los jaguares. La tira larga para que la vaya a buscar Vaca. Se termina el partido. Quiere el gol de la victoria. La quiere jugar para Sena. Divide la pelota. Ahí está. Queda para González. Va González. Choca. Le queda Vaca. Lo quiere ganar en la última. Va Vaca. Demasiado larga el enganche de Vaca. La aguanta. Y se viene la salada. Se termina el partido, señores. Le queda. Ahora se viene la contra del equipo de la salada. Sale Damiano. A cortar. Se termina. 24 últimos minutos de juego. Quedará alguna seguramente. Poder golpeado ahí de la salada. Luduña Arrieta, el técnico del equipo de los jaguares. Llauriano, ¿eh? Arrieta es el técnico. Carlos. Carlos Arrieta, el técnico de los jaguares. Bueno, de salida. Última jugada, señores. Tiempo cumplido. Va a sacar el arquero. La va a meter adentro. La se va a terminar, señores. El partido. Parece que va a ser empate nomás. Bueno, ver un cuanto adiciona el árbitro del partido. Mete los bochazos. Ahora ya, Damiano. Le pega para que vaya. Sena, corre Sena. Sigue Sena. La cubre. Y se va la pelota. O sea, que de de mano para el equipo de la salada. Le dará tiempo para alguna más. No puede Arcari. Budu Mariano. Se viene el equipo de la salada. Lo quiere ganar en la última. Quiere tirar el centro. La roba bien. Sale jugando bien. Ahí Gutiérrez. Se le va a Gutiérrez. La última será para el equipo de la salada que lo quiere ganar, señores. El tiempo ya está cumplido. Tiene que sacarle la meta dentro del área. Cuidado con esta. Saca vaca. Queda la pelota por el aire. Mete la cabeza. Para darle al arco. Le pegó al arco. Rebota en Sergio. Sale el equipo de la salada ahora. No puede Gutiérrez. Le queda a Damiano. La tira larga a Damiano. Le comete falta. Fue abajo fuerte. Veremos cuánto va a adicionar el arco del partido. Amarilla. Es pelota para los jaguares. Que buscan la victoria en una de las últimas jugadas. Llevamos 26-27 ya de juego. La juega para Senna. La tiene Senna. La va a tirar larga. Senna la juega para Arkari. Será una de las últimas. Va Arkari. Lo quiere ganar. Va los jaguares. Va Arkari. Revienta. Lo tocan. Falta. Dice. Falta. Falta. A ver. Un pique. Ahí está. Va a venir el lateral. Va a venir el lateral. Ahí está el lateral de Gutiérrez. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno. Bueno. Ahí se agarraron. bueno, inconveniente en este partido en el final del partido que tenía que haber terminado ya 48 pasados ya de juego bueno, hay roja entonces bueno roja para baja bueno bueno, yo creo que lo mejor que podía hacer es terminarlo el partido listo, amarilla para uno roja para baja, se queda con 10, se termina 28 ya los pasamos 3 minutos 4 ya bueno no hay más tiempo, se ha terminado señores, el partido ha terminado 0 a 0 y'all y'all